Contrataciones de bandas, solo las mejores Y sabes que, no te contaron mal, no te voy a negar Y nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me gané el deseo de que fuera mía, hubo corqueteo Y pues yo que hacía, no te contaron mal Y estuve con alguien más, que te hace daño Si no fue tu año, que tienes que opinar Y no fueron muchos, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna No te contaron mal Los bales de la banda No te contaron mal, no te voy a negar Y nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me gané el deseo de que fuera mía, hubo corqueteo Y pues yo que hacía, no te contaron mal Y estuve con alguien más, que te hace daño Si no fue tu año, que tienes que opinar Y no fueron muchos, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Si andaba borracho, era culpa tuya